Producciones Pegaso para México y la Unión Americana Gracias por ver el video El próximo viernes vamos a estar en Montesillos Texcoco, todo confirmado Con sonido Amistama Tancera, sonido Pancho, allá nos vemos El día domingo 26 nos damos a San Agustín de Catepec Y ya estaremos completamente confirmados También tenemos una invitación para el próximo día Sábado 1 de septiembre en Los Reyes Coyoacán Ahí estamos en la pista Las Canchas en el preaniversario Del sonido Echo Sausto Perea La participación del sonido Siboney, sonido Berraco Sonido Arcoíris La participación de Hazo La Voz de Nueva Cuenta en los cuadriláteros sonideros La participación del sonido Mafalda Sonido Estrella Caribe Y su amigo Ángel Campos, allá nos vemos el día 1 de septiembre Vámonos con más música amigos nuestros Porque queremos que toda la gente se divierta Porque después de esta melodía viene La presencia y participación De los amigos Ritmo Y sorpresa el amigo Junior En esta gran ocasión Así que vámonos a la música El tema se llama y se titula Para bailar y gozar En este programa Audio Musical, escúchalo Vamos agarrando sabor Un clásico del ambiente en los sonidos en México Se llama Toditos Pero toditos a bailar Vamos a recordar, escúchala Se baila sabroso Dice Esto inicia sabroso Se llama Toditos Toditos a bailar Escúchala Este caco y la banda Grifo del Arenal Saludos Aquí iniciamos Y dices Sabor Eso se llama Toditos a bailar Dice El sonido fantasma salseo Toditos a bailar Toditos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Así se llama Toditos a bailar Toditos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Dale suave Dice Sabor Sabor Dice Los RK16 Por nosotros gracias DJ Angel Campos Siempre fieles a su padrino ¿Qué cosa? ¡Ajá! ¡Ándale bolillo! ¡Cómo la goza el bolillo! ¡Adiós! ¡Vámonos! Sigue Eso se llama Toditos a bailar Toditos a gozar ¡Adiós! Esas son las que le gustan A producciones Pegaso Las que consigue con disco Ray de Tepito Ah, no, de La Meche, perdón Disco Ray en La Meche Allí en la calle de San Pablo ¡Vámonos! ¡Ajá! Ahí está para mi canal El RK16 Campos de Coraça Eso se pasa a Querétaro ¡Dale con sabor! Señores Estamos transmitiendo A través de la página oficial De Discos y Sonido Campos Es de la chida ¡Adiós! Se llama Oditos a bailar ¡Adiós! Oditos a gozar ¡Sabor! Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar ¿Qué cosa? Oditos a bailar Esa noche dice ¡Para Johnny y su amor! ¡Lety! Eso se pasa a Tehuacán Puebla ¡Adiós! Ahí está para el amigo Benji Montoya Organización Niños Máser ¡Vámonos! Lucas Pesce Benny Toluca Toda la banda presente Para Chuchy Yoni Allí en la Colonia Arenal ¡Adiós! ¡Adiós! DJ Antio Tom ¡Sigue! ¿Qué cosa? ¡Toditos! ¡Toditos a bailar! ¡Toditos a chupar! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué, qué? Hecho en la Colonia Morelos de Vito ¡Suénala! ¡Vámonos! Ya la está bailando el maestro Fragoso con sabor con sabor Esa noche para mi amiga Vianney para su esposo o no se acompañan gracias ¡Adiós! ¡Toditos a bailar! ¡Tambores! DJ Ángel Campos ¡Adiós! ¡Estamos iniciando El Sabor del Barrio! ¡El Te Pino y su música! ¡Ay! ¡Vengan los amores! ¡Ajá! ¡Bonitos los amores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso es好! ¡Toditos a bailar! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Salen! ¡Salen! Ese es el talento del barrio El barrio que hace feliz A tus oídos Y a tu nariz Hecho en la colonia Morelos de Pito Ya se va Está agonizando a todos a bailar Acábala Esta noche Sabor Está agonizando Salón Media Ya se va Todos a bailar Para Adrián López Para el sonido Sergio Lobo Ciudad Nesa Para el amigo Alicio Ayala Ese es mi campanita en Ciudad Lago Toditos a gozar Se va Mi ritmo ya empezó Se va Ya vengase a bailar Toditos a bailar Se va Toditos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Se va Agoniza Se va Se va Se va Ya 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 Ya